Galarza. Bueno, perfecto. Bueno, y queremos arrancar con lo que está pasando en Córdoba, porque toda la semana estuvimos, no, desde la apertura de las asambleas que estamos discutiendo respecto a el pacto. El pacto, el pacto, vino el gobernador Torres, hablamos con un montón de gobernadores, ahora tenemos también nota con uno. ¿Qué está pasando con el tema del pacto de mayo? Nada, se cayó todo, nadie habla, fingimos demencia, no pasó, bueno, no es importante, etcétera. Pero igualmente, después del Tdeum, Milei está viajando a Córdoba. Por eso estamos en comunicación con Virginia Guevara, editora de política del diario La Voz del Interior, uno de los más importantes de la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Lorena, ¿cómo están todos? Muy bien, intrigados. A ver, ¿qué va a pasar con Milei hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Miren, les cuento que hay un operativo de seguridad que está tan sobredimensionado que acabo de pasar por el aeropuerto, en la redacción de La Voz, está muy cerquita del aeropuerto, debe haber más o menos el cuádruple de gendarmes que de manifestantes de arte. Realmente es un operativo, como pocas veces se vio en Córdoba, hay más de mil policías destinados solos a la custodia. Está todo el centro de la ciudad vallado, sin contar que después la seguridad del presidente y del acto en sí está cubierto por fuerzas federales. Lo que les digo es de la policía de Córdoba. Sinceramente tiene una potencia el operativo que pareciera que fuese una cosa delicadísima y todo indica que va a ser un acto donde va a ir mucha gente esta tarde a verlo, un acto patrio, típico. No se espera mucho más de eso y es más, posiblemente dure menos de dos horas lo que ocurre en el centro de la ciudad. Claro. Sin embargo, la expectativa es descomunal. Claro, bueno, imagínate. Ahora, de pacto no hablamos, hablamos de acto. No. Le sacamos la P. Hay que sacarle la P totalmente el pacto. En realidad creo que nunca las partes que fueron convocadas originalmente el primero de marzo por mi ley, creo que nunca hubo una sola reunión ni una sola conversación en torno de los diez puntos que postuló el presidente ese día. Todo quedó subordinado a lo que pasó con la ley bases, a la dificultosa aprobación en diputados, a la falta de dictamen en el Senado y quedó empantanado en ese lugar, en lo que tiene de pacto. Posiblemente sea en Santa Fe para junio ya, no en mayo. Claro, escúchame, se hablaba de un cabildo abierto también como una suerte de reemplazo del pacto de mayo. Esto finalmente también se va a concretar. Posiblemente es lo que intentan reproducir esta tarde en este acto institucional. Que les digo, hay un gran escenario al pie del cabildo de Córdoba que está totalmente a disposición de las autoridades y de los invitados. Va a haber una reunión, lo va a esperar a las dos de la tarde en el aeropuerto, van a ir juntos a la casa de gobierno que está bastante cerca del centro y después el acto va a transcurrir ahí. Se le llama cabildo abierto, me parece como una figura más retórica que porque tenga alguna participación de otra de otro sector que no sea específicamente mi ley y los invitados especiales que son unos cuantos a juzgar por las sillas y por una especie de corralito de máxima seguridad que vemos en las imágenes de los preparativos. Virginia, no sé si se espera o puede llegar a haber alguna manifestación en contra o, digamos, o gente que quiera, no sé, digamos, manifestarse o algo cerca de donde esté el presidente. Está todo como muy organizado, incluida la manifestación en contra, que sí va a haber una manifestación en una esquina muy tradicional de Córdoba que es Colón y General Paz. Ese lugar está a unas diez cuadras más o menos de la Plaza San Martín, que es donde está el cabildo, y además por una gestión que hizo el gobierno provincial con los gremios, que son bastante afines muchos de ellos al gobierno provincial, la manifestación gremial, que es un acto básicamente, es ahora, está ocurriendo ahora, a la una de la tarde, una y media, eso termina, y se supone que ya la parte de la protesta concluye ahí. Sinceramente no se espera que haya un encontronazo entre manifestantes y el acto de mi ley, y además, como les digo, viendo la magnitud del operativo policial, no creo que de ninguna manera logren llegar hasta ahí, por ser feriado está todo el centro absolutamente controlado por un operativo que comenzó a la madrugada, desde ayer hay muchísima policía federal en Córdoba, cosa que es bastante atípico. No creo, me parecen mínimas las posibilidades de que irrumpa alguna protesta en 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 medio del acto. Claro, bueno, se espera algún tipo de de meeting, acto protocolar especial, como ocurrió también con todo el protocolo del presidente de un. Sí, 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 la toda la escenografía, digamos, es de acto bien formal, con bandas castrenses, con toda la la iconografía propia de un veinticinco de mayo. Lo que no sabemos es el contenido del discurso que va a dar el presidente, si va a ir para el lado institucional, político, confrontativo, eso es lo que tenemos que escuchar a partir de las tres y media de la tarde, más o menos. Ah, perfecto. Bueno, Virginia, muchas gracias, vamos a estar atentos entonces, todo lo que pase. Les agradezco a ustedes, que anden muy bien. Un abrazo.